Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katie Arellano, soy de la carrera de negocios internacionales y junto con otros tres compañeros somos los representantes del Politécnico Gran Colombiano en el National Case Competition, acá en la Universidad de Los Ángeles. Esta es una experiencia muy grata porque es una superación personal, un reto personal que tenemos. La parte más enriquecedora de este concurso como tal viene siendo lo que es la experiencia que vamos a ganar, los contactos que podamos llegar a hacer y las oportunidades que nos brinda este tipo de eventos.